Hola amigos, en este video haremos, una mini mesa de led casera. La lista de los materiales que utilizaremos, estarán en la descripción. Para empezar, necesitaremos MDF con las siguientes medidas. Haremos una forma rectangular con las 4 piezas. Ahora necesitaremos una pieza con la medida de 15.5 x 24.5 cm. Sobre la pieza haremos 15 cuadrados. Una vez hecho los cuadrados, haremos una perforación en el centro de cada uno. El diámetro de cada agujero es de 5 milímetros. Fijamos la pieza en esta parte. Colocamos en las 4 líneas 4 trozos de 2.7 x 15.5 cm. Y por estas líneas, colocaremos trozos con las medidas que hay en ellas. Ahora pintamos los cuadrados de color blanco. Por la parte de atrás y desde el borde, marcamos en 2 centímetros. Y por este lado, en 1.7 cm. Necesitaremos 4 piezas más, con las siguientes medidas. Y colocamos las piezas por las marcas. Ahora utilizaremos 15 leds de RGB negativo común, para colocarlos en los agujeros. Doblamos y separamos sus patas. La pata más larga es el negativo. Y las otras, los positivos de cada color. Ahora soldamos una resistencia de 150 ohms a cada negativo. Con un cable unimos todos los negativos. Ahora soldamos otro cable uniendo diferentes colores de cada led. Soldamos un tercer cable nuevamente uniendo los diferentes colores. Y por último, un cuarto cable. Al final nos deben quedar 3 cables de los 3 colores. Recordemos que el otro es el negativo. Ahora cubrimos los leds con un trozo de cartón que tiene la medida del interior del rectángulo. Para que los leds cambien de color, utilizaremos un Arduino Uno como en este caso. O un circuito intermitente como hicimos en un video anterior. Colocamos el Arduino Uno por esta parte. Ahora vamos a cortar un poco los cables. Después lo pelamos, y los estañamos. Una vez realizado todo esto, conectamos el negativo de los leds con el negativo o GND del Arduino. Y los 3 cables restantes, los conectamos al contacto 9, 10 y 11 del Arduino. Ahora para las patas de nuestra mesa utilizaremos 4 trozos con las siguientes medidas. Y los colocamos de la siguiente manera. Ahora necesitaremos acrílico con la medida de la parte plana de la mesa. Y papel contact para opacar un poco el acrílico. Antes de unir el acrílico con la mesa, pintaremos la mesa. Bien amigos, ahora solo cargamos el código al Arduino. Bien amigos, si el video les gustó, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compártanlo con sus amigos. Gracias, y hasta la próxima.